Música Buenos días queridos televidentes del canal 28 pues antes que nada desearles un feliz año que el creador pues les de sobre todo salud, paz espiritual y que se logren muchas de las metas y anhelos que ustedes se han propuesto para este año y bueno, pues este año comienza con una serie de situaciones pues nada lagueñas para la República Mexicana ni para el mundo por una parte está ya que el día de, el viernes 20 pues toda oposición el candidato electo Donald Trump un personaje que ha generado una serie de situaciones y que realmente ha puesto en crisis y en su sobra a todo el mundo sobre todo desde el punto de vista económico ya que ha amenazado sobre todo a nuestro México por una parte ha dicho que va a expulsar a muchos inmigrantes por una parte está bien porque los inmigrantes que él dice que van a ser expulsados de Estados Unidos pues son las que tengan acciones penales eso desde luego está en todo su derecho y pues realmente es justo, es legal pero por otra parte ha amenazado también con retirar muchas empresas que están actualmente aceptadas en México sobre todo las de las automotrices amenazándolas de que si no regresan sus capitales a Estados Unidos les va a imponer una serie de aranceles impuestos que va a ser muy difícil que esas empresas puedan competir por lo pronto ya el día viernes 20 de este mes de enero pues el señor ya se unirá como presidente de la nación más poderosa del mundo por otra parte últimamente los acontecimientos aquí en México como el señor Playa del Carmen en Cancún, Quintana Roo pues una zona turística de alto turismo pues ha generado una serie de crisis para esas gentes puesto que la mayor parte de la población de ese lugar, de Quintana Roo, los lugares pues se mantiene del turismo y esto también junto con estas situaciones junto con la de Trump, una serie de cosas ha motivado que el dólar se eleve actualmente se dice por ahí que está a 22.25 lo ven de los lados y bueno, habría que ver qué es lo que pasa lo importante es que no perdamos el ánimo que actuemos con un espíritu positivo y que seamos verdad pues realmente optimistas frente a esta situación que se presenta un poco sombría actualmente en el Estado de México aquí en nuestro Estado pues está ya en proceso de elección del candidato a gobernador de los candidatos a gobernadores a gobernador ya los partidos por ahí andan ya manejando nombres y el PRI pues anda ya me invitó a la convocatoria para que invitando a su militancia que participe como candidato y seguramente vamos a tener una elección muy competida por una parte creemos que no va a haber colisión puesto que tanto el PAN como el PRD están solamente divididos y por parte del PRI hay muchos aspirantes que se han manifestado sin embargo creemos que y así lo han dicho así lo han manifestado los columnistas los analistas que únicamente la candidatura estará en dos personajes por una parte por una parte la actual Secretaria de Educación Pública del Estado Ana Lilia Sánchez Herrera y por otra parte el maestro Carlos el doctor Carlos Sidiarte el presidente del Comité Ejecutivo del PRI lo importante es que esta elección se dé en el marco de la legalidad de la democracia y la civilidad puesto que ya con los acontecimientos que hemos tenido últimamente con el famoso gasolinazo donde ha habido una serie de actos pues criminales porque gente que se ha dedicado a saquear, a robar y a destruir una serie de bienes eso desde luego no se justifica una cosa es la manifestación el repudio y las marchas que son válidas y son debidas también para manifestarse en conformidad frente al incremento de la gasolina y otra cosa las clientes que aprovechan de esto que son delincuentes que están por ahí en la zapada esperando la oportunidad para delinquir y en este caso para saquear muchas tiendas de conveniencia y muchos negocios que se vio destaradamente como familias enteras estaban por ahí mujeres y jóvenes ¿verdad? y eso no es debido en Tejopilco pues estamos tranquilos definitivamente pues no ha habido mayores problemas esperamos que esto siga y por ahí ya también ya cada uno de los actores políticos ha manifestado preferencias por tal cual cantidad esperemos pues que este año no obstante que la acción política va a estar en auge guardemos civilidad tranquilidad mesura y como lo dije al principio pues que los anhelos de la gente y la paz y la tranquilidad ven entre nosotros gracias buenas noches seguiremos comentando otra vez este medio feliz año nuevo